¡Vamos a dormir! ¡Esta es la buena! ¿Has cerrado la puerta principal? ¡Por supuesto! ¡Let's go! FBI Open Up No ha podido entrar, ¿eh? El candado más grande de la historia. ¡Has cerrado la ventana! ¡También! ¿Ya está, no? ¡Picando así! ¡Qué pringo! ¿Has activado el sistema de seguridad? ¡Por supuesto! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Has escondido los cuchillos! ¡¿Qué cuchillos?! ¡¿Qué cuchillos?! ¡Yo no he cerrado ningún cuchillo, eh! ¿Eso es una pistola? ¿Ha sido eso? Viene alguien, ¿eh? ¡No! ¡He coronado, tío Antonio! Tener preparado el papel higiénico que vamos a irnos directos hacia la cama. Play the game. Situación 1. Sujeto A. Vete a la cama. Go to bed. Go to bed. O sea, ¿me voy a la cama ya? Pues me voy a la cama, ¿no? Aprepa la letra E para irte a la cama. ¡Let's go! He apagado la luz para dormir, ¿no? Estamos bien. ¿Has bloqueado la puerta frontal? No. ¿Qué me estás diciendo? ¿Alguien ha entrado en mi casa? ¿Qué dices? ¡No! 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 ¡Has fallado! ¡Alguien ha entrado! ¿Qué? ¡Hostias! ¡Este juego! ¡No mames! Vale. Press E to use. ¡Hostia, mira! ¡Qué casoplón, eh! ¡Qué casoplón! Como se nota que vivo en Andorra. Tenemos que cerrar la puerta, ¿no? ¡Apreta E para cerrar la puerta! ¡Hostia! Ahora sí que no entra nadie, ¿eh? Literalmente, mira. Pedazo de candado le he metido. ¿Puedo ver la tele? Aquí. Tranquilo. A ver un streaming del mentiroso LOL. ¡Apreta E para poner la alarma! ¡He puesto la alarma! ¡Qué guapo, ¿no? ¿La ventana? ¡Apreta E para cerrar la ventana! Literalmente estoy viviendo en un búnker. Estoy viviendo en un búnker. Una foto de cuando yo era joven. Cuando todavía tenía pelo. Buena, Mechi. In the summer. Tú, 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 tú. Mi niverita. Vale. Hemos cerrado la puerta. He puesto el sistema de seguridad y hemos cerrado la ventana. Ahora me puedo ir a dormir con toda la tranquilidad, ¿verdad? Cierro la puerta por si acaso, ¿eh? Voy a cerrar la puerta. ¿Y apago la luz? No. Vamos a dormir. ¿Ok? ¡Prese to go to bed! ¡Vamos a dormir! ¡Esta es la buena! Close the light room. The bulb. ¿Has cerrado la puerta principal? Por supuesto. ¡Let's go! FBI, open up. No ha podido entrar, ¿eh? El candado más grande de la historia. ¿Has cerrado la ventana? ¡También! ¿Ya sabe, no? ¡Picando así! ¡Qué pringo! ¿Has activado el sistema de seguridad? Por supuesto. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Has escondido los cuchillos! ¡Qué cuchillos! ¡Qué cuchillos! ¡Yo no he cerrado ningún cuchillo, eh! ¿Eso es una pistola? ¿Qué ha sido eso? ¿Viene alguien, eh? ¿Viene alguien? ¡No! ¡El coronario, tío Antonio! ¡Ah! ¡Se me olvidó el cuchillo del jamón! ¡Mi culo! ¡No puedo sentarme! Ok. ¡Let's! Cerramos la ventana. Perfecto. Y ahora armamos el sistema de seguridad. Ohio Security. Autoseguro. Ponemos the candidation in the door. Principal door. ¡And now! ¡Mira los cuchillos! ¡Ahora sí! ¡Escondido los cuchillos! ¿Qué puede pasar ahora? ¿Vale? Now I close the door. Be careful. A lo mejor no cierro la puerta. ¿Qué pasa si no cierro la puerta? Puede que entre y me aplauda también. Quizá no entra, eh. Ahora que los cuchillos están escondidos. Vale, vamos a dormir. ¡Ahora sí! ¡Ahora ya no hay nada! ¡Ahora ya no hay nada! Si no... Esto ya es guión, eh. Ha cerrado la puerta principal. ¿Qué pasa si digo no y la he cerrado de verdad? Se lo creerá. ¡I closed the door! ¡Yes, I did it! She can't no enter anymore. ¿Ha cerrado la ventana? ¡Yes! English speak English. Es que mira cómo pica así. ¡Hola, niños! ¿Has activado el sistema de seguridad? Por supuesto. Vale, creo que no ha servido de un chingo, eh. ¡Ha entrado igual! ¿Ahora qué hago? ¿Has escondido los cuchillos? Sí. ¡Pero de qué sirve! ¡Si es mi tío Antonio! ¡Me quiere tocar! ¡No! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Me salvo! Plot twist. ¡Bien hecho! ¡Nadie ha entrado! Plot twist. La policía era mi tío Antonio. ¡No mames! ¡No mames! ¡Pedazo de plot twist! Situación 2. Sujeto B. En este caso lo llamaremos dolor de ano. ¡Go to bed! ¡No! Pero claro, puede ser una trampa, eh. ¿Y si quizá abro esta puerta y está el asesino fuera? ¿Te imaginas? Apretarla. ¡Hostia, qué ha pasado aquí, eh! ¡Hostia, qué más rollo! ¿Y si el asesino está realmente... ¡Esconder cuchillos! ¡Escondido, eh! ¿Y si el asesino ya está adentro? Tengo miedo, mami. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Close the window! He cerrado la ventana también. Sistema de seguridad. Me voy a girar y va a estar ahí de pie, ¿no? Puerta principal cerrada. Está en el armario. ¡Sal del armario, tío Antonio! ¡Ja, ja! ¡Sé que te gustan los hombres! ¡Mira, mira! ¡Mira! Es como una puerta. Como que puede entrar por aquí, eh. Yo creo que de esta trampilla va a salir alguien segurísimo, además. Pero bueno, me voy a ir a la cama porque todo lo demás está cerrado y armado. Vamos a cerrar la puerta. Close the door. And let's have a little siesta. Typical spanish siesta. Sí, sí, sabes a lo que me refiero. ¿Vale? ¿Está la casa asegurada? Sí. O sea, no había nadie en casa. Hay alguien en casa, ¿no? ¿Está seguro? Sí. ¿Seguro que sí? Bien. Siguiente situación. ¡Era mentira! ¡Era todo un juego! ¡Han jugado con mi mente! ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¡No, no, no! ¡Me he cagado en el sofá! ¡Me he cagado en el colchón! ¿Por qué lo hice? Hostia, estoy atrapado, eh. Hostia, esto no me está gustando. ¡Hostias! Un cubo donde hacer caca. ¡Hostia, ¿dónde estoy? Estoy en el sótano del tío Antonio. Por favor, tío Antonio. No quiero más diamantes para el fré. Está todo muy oscuro, eh. Y sabemos que nuestro asesino es de color humilde. Hostia, yo cuando... Yo no quería jugar a esto, eh. Yo no quería jugar a esto. Tengo que irme ya. Otra puerta. ¿Qué es eso? Es el cuerpo de alguien. Es el cuerpo... ¡Una mano! ¿Por dónde me voy, chicos? Tengo miedo. ¡Tengo miedo! No veo nada. Me va... Mira la cara. Hostia, qué bueno. ¡Lol! ¡Ay, no! Espero que no haya nadie aquí. ¡No! Hay alguien ahí, eh. Hay alguien en el suelo desnudo. ¡Hay que aprovechar que está caliente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excuse me! ¡Excuse... no! Le he visto el culé. Le he visto el pompis. Le he visto el pompis. Buah, tengo miedo, eh. Me estoy cagando ahora mismo, eh. I am very scared. Pick up the key. Si no me muevo, no me ve. Si no me muevo, no me ve. Esta técnica me la enseñó Willyrex. ¡Si no miras, no está! ¡Si no miras, no está! Por favor. Ya no está, ¿no? El del suelo lo sabía. Todo por haberle mirado el culo. Me ha pasado por mirarle el culo. Tengo mucho miedo, chicos. ¡Ay, este me dejo para renovar! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Tengo que cantar! ¡Güename, ching de sama! ¡Slong is casar! ¡Espera! Necesito respirar, eh. Necesito respirar. Ok. ¡Porque soy especial! ¡Porque yo puedo con todo! ¡Soy la mejor! ¡Yo puedo con todo! ¡Nada me va a hacer nada! ¡He salido, eh! Necesito encontrar una... Una manera de escapar. ¡Mierda! ¡Claro! ¡Yo estaba aquí dentro! ¡Y lo he cerrado todo! ¡He cerrado la ventana! ¡He escondido los cuchillos! ¡He puesto el candado! ¡No hay manera de hacer nada! ¡Está cerrada! ¡Debería... ¡Debería desactivar la alarma antes de poder intentar escapar por aquí! ¡Está armada! ¡Quizá puedo cortarlo con algo! No tengo escape, Toria, ¿no? No tengo escape. Los cuchillos están escondidos. ¡No mames, carnal! ¡El asesino era yo! ¡Yo era el asesino! ¡Y lo he cerrado todo! No puedo hacer nada. Check the door. No puedo y necesito el código. He muerto. No hay ninguna manera de salir. ¿Quizá bajando las escaleras? Se va a abrir esta puerta. ¿Qué? ¿Se abre? ¿Por qué no estás en la cama? ¡Está rendido! ¡No, no, no, no! ¿Qué onda me he vestido, tío? Me cago en todo en este juego. Go to bed. I have to go to bed. No way, man. Lo intentamos de nuevo. Voy a intentarlo de nuevo, pero no voy a cerrar nada en el nivel 2. Si yo no cierro, ¿van a venir a atacarme? Porque pone que no he revisado nada. Debería dejarlo todo tal cual. Me la voy a jugar, ¿eh? ¿La casa es segura? Yes. ¿Estás seguro? Sí. Bien. Siguiente situación. ¿Vale? Puede ser, ¿eh? Final secreto. Ahora cogemos la llave. Se quita la música. Vuelvo. Ya no está el señor. Ahora voy arriba, ¿eh? Tendría que estar todo abierto, ¿no? ¡Sí, mira! Necesito encontrar una manera de salir. Está todo abierto por la ventana. Está abierta. Puedo salir por aquí. ¿Me escapo? Esto era el final. O sea, literalmente, no cambia nada. ¡No cambia nada! ¡Vaya mierda de juego! ¡Vamos!